Culo grueso Te digo puro hueso Bien, bien, amigo, estas yo me las sé Estas son caricaturas que yo vi Cobarde Cobarde, 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 cobarde Como que coraje, era coraje el perro, cobarde, es cierto Terry Terry el... Terry el ornitorringo, Terry Gumball, Gumball, ese Aquí Teo, mira Gumball Gumball Ese sí, ese me las sé El Chogos, el Chogos, el Cholo Cholo Bubbles 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 Burbuja Pero era Bubbles Tabla La tablita Algo así se llama Estabulado Este es el Más Porque el hierdo en la tabla Agrega